Gracias por la invitación. Estos ejes sobre los cuales estamos trabajando en propuesta tienen que ver por un lado con la seguridad vial, generar a partir de este eje de la seguridad vial un conjunto de programas destinado a fortalecer la concientización, la información, la promoción de derechos en materia de seguridad vial, con el objetivo de poder prevenir y disminuir los accidentes de tránsito en nuestra ciudad y con el fin último de poder proteger la vida de nuestros vecinos. En ese eje principal de política pública que estamos proponiendo apuntamos a generar un parque recreativo infantil para que los más pequeños, desde los primeros grados de la educación formal, puedan adquirir los patrones de la conducción vial mediante una recreación con conos, con instrucción de inspectores de tránsito para poder fortalecer la conducta educativa vial y poder a partir de ellos ingresar a las familias que son las personas más importantes de todo grupo familiar. También proponemos en la franja etaria de los adolescentes de los últimos años del secundario también un fuerte dispositivo de capacitación en seguridad vial descentralizado en los barrios según el domicilio de los chicos para que puedan también adquirir conocimientos en este sentido y de esta manera todos en conjunto a nivel social ir trabajando el aspecto educativo porque nosotros estamos viendo que todos los días hay accidentes de tránsito, 53% de los accidentes de tránsito no utilizaban el cinturón de seguridad, más del 70% de que se detectaba con menores donde no usaban la silla del sistema de retención infantil con lo cual son datos que me parece que se pueden corregir generar un nuevo código de seguridad vial incluyendo en ese la sistematización normativa de todas las ordenanzas que existen vinculado con campañas, vinculado con derechos del peatón vinculado con días de celebración de la seguridad vial este objetivo que es tratar de disminuir al máximo la siniestralidad vial para proteger la vida de nuestro vecino. Un proyecto de ordenanza tendiente a desarrollar lo que es conocido en otro momento como el fideicomiso Cabo de Mar en la zona de Marquensur que es un conjunto de tierras, de predios fiscales que hoy pertenecen al IPB entonces el objetivo es justamente generar un fideicomiso para que mediante el esfuerzo compartido de actores del sector público y del sector privado se pueda llevar adelante el desarrollo de este lugar de la ciudad con fines netamente habitacionales y puede dar respuesta de terreno a cientos de familias que hoy lo necesitan lo cual, de hecho, uno se está presentando como candidato a concejal uno representa un espacio político que es conducido por nuestro gobernador Gustavo Melella en la intendencia durante los ocho años es un espacio que representó soluciones habitacionales de los vecinos de hecho en el municipio fue la primera en la historia que además de entregarse terrenos fiscales también se entregaron casas producto de eso se crearon dos barrios en ese momento el barrio Bicentenario y el barrio también de Los Sismes y también como por efecto de la pluralidad de la tierra también se generó el barrio municipal Esperanza en la zona de Marquensur todo este tiempo porque somos un proyecto político que apunta a eso a potenciar los derechos de los ciudadanos a expandirlo somos un proyecto político desarrollista, progresista y que siempre vamos a estar trabajando del lado vecino pero como lo hemos hecho en todo el tiempo que estuvimos en el municipio de Río Grande en los ocho años de gestión siempre poniendo, digamos, colocando al vecino en el centro del destino de todas las políticas públicas municipales creemos que es la mejor manera de poder generar herramientas para la sociedad de Río Grande y sueño, ¿no? con una ciudad de Río Grande sumamente desarrollada con pleno empleo, pujante con una matriz productiva ampliada que además de la industria electrónica tenga a raíz, digamos, del puerto como puerta de entrada al mundo una industria petroquímica que tenga una industria hidrocarburífera más desarrollada con la pesca, la acuicultura todo realmente generando empleo me veo una ciudad más grande mucho más fortalecida y bueno, uno quiere estar en ese futuro aportando su visión porque es la tierra que ama para que, bueno, que esto siga creciendo y que se pueda seguir brindando respuestas efectivas y de solución a nuestros vecinos que lo necesitan pero también compartimos con los vecinos las esperanzas, sus sueños, sus objetivos y nosotros queremos estar de ese lado trabajando para que desde el Consejo Deliberante podamos realmente aportar soluciones concretas para la vida en nuestra comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!